Hola mis queridas veganitas y veganitos, ¿eres de esas personas que compra la veganesa comercial porque no sabes hacerla en casa? Pues eso se va a acabar, porque te voy a explicar cómo hacer una rica veganesa de una forma muy sencilla y rápida, siempre te quedará genial, tanto de gusto como de aspecto. Cosas a tener en cuenta, si quieres aquel puntito de color ponle una pizquita de cúrcuma, sobre todo si usas aceite de girasol que es más transparente, si usas aceite de oliva virgen extra no te hará falta poner la cúrcuma, pues este aceite tiene un color muy potente, pero también tienes que tener en cuenta que con este aceite obtendrás un sabor más potente, así que elige un aceite u otro en función de para qué vas a utilizar la veganesa o tu gusto personal, claro. Otra cosa a tener en cuenta es la bebida vegetal, siempre tiene que ser sin azúcar añadida, con la de avena te quedará un poco menos espesa y con la de soja siempre un poquito más espesa, eso se debe a que la soja tiene mayor porcentaje de grasa y al emulsionar espesa mejor. Y ahora la parte fácil, pon 100 mililitros de bebida vegetal en el vaso de la batidora de brazo o túrmix y 200 mililitros de aceite, más una cucharadita pequeña de sal, si os gusta el sabor que le aporta el vinagre le podéis poner una cucharadita de esas tipo café, sólo una y pequeña para que no quede demasiado gusto a vinagre. Otra cosa a tener en cuenta es que la bebida vegetal esté a temperatura ambiente, emulsiona mejor. Ahora mete el brazo de la batidora hasta el fondo y no lo levantes de momento, bate con el brazo sumergido y quieto durante dos minutos a baja velocidad. Y cuando veas que se empieza a espesar, a cuajar, a ligar, ya puedes levantar el brazo de la batidora poco a poco y ahora ya puedes moverlo arriba y abajo de manera lenta y suave. Que habrás dado cuenta que yo no le he puesto ni vinagre ni la cúrcuma y es porque con esta veganesa voy a preparar una salsa que ya lleva vinagre y además lleva mostaza que le aporta también el color. Como puedes ver en menos de tres minutos ya está preparada la veganesa, más fácil y rápido imposible. Uy, han llamado a la puerta, perdón. Acabo de recoger un paquete que me ha traído la cartera. Bien. Y creo que ya sé lo que es. Es el regalo de aniversario de mi hijo que está en Canadá y me lo ha enviado. Un adelantado profesional con mi lobo. Un adelantado profesional. Mirad qué chulo, con mi logo bordado. Escuchad, he tenido una idea. Si os parece, podéis mandarme regalitos y yo los sacaré en mis vídeo recetas. Pueden ser cerámicas típicas de vuestra zona, salseras extrañas de las que ya os hayáis cansado. No sé, por dar ideas. Eso sí, explicarme un poquito su historia. Pues ya está aquí. Lista y a punto de ser degustada esta rica y fácil veganesa. Te servirá para utilizarla así tal cual o para formar parte de otra salsa, como va a ser mi caso hoy. Que le voy a añadir pepinillos en vinagre, mostaza de Dijon y por supuesto veganesa. Ah, y el líquido de los pepinillos en vinagre. Con esta salsa, cuya base es la veganesa, alinearé esta ensalada alemana de patatas. Perfecta y deliciosa. Prueba a hacerla y verás que rica. Con la variante del aceite de oliva virgen extra, voy a preparar una veganesa a la que añadiré una buena cucharada de mostaza y que la utilizaré para regar por encima unos espárragos al vapor, que como tienen un sabor muy marcado, les va de fábula una veganesa con aceite de oliva virgen extra. Y para acabar te enseñaré a preparar una ajonesa, que es una veganesa pero con ajo. Procedo de la misma manera. 100 mililitros de bebida de soja y 200 de aceite de girasol. Una pizca de cúrcuma, una cucharadita de sal, una chispa de vinagre, de manzana o de vino blanco. Y ahora la diferencia un diente de ajo o dos, según tus preferencias, troceado. Meto el turmix hasta el fondo y bato dos minutos a velocidad suave y sin mover el turmix del fondo del vaso. Y a medida que se va cuajando, subo lentamente y ya puedo empezar a mover arriba y abajo y ya está. Ya lo tenemos listo. Bien, ya sabes, si quieres una rica y fácil veganesa o ajonesa, sigue siempre la proporción del doble de aceite que de bebida vegetal. Y si te gusta más espeso, atrévete a poner un poquito más de aceite. Espero que te sea útil esta videoreceta y que prepares siempre en casa tu propia veganesa o ajonesa. Y recuerda mi propuesta. Envíame algún objeto de cocina que quieres que salga en mis vídeos o que ya no quieras, pero que tenga detrás una buena historia. Hasta la próxima.